Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy en este vídeo os quiero mostrar una de las novedades que la marca Zoeva va a lanzar para el día 4 de agosto en concreto de este mismo año. Ya sabéis que ellos de vez en cuando me mandan algunos productos de sus novedades para que yo os los pueda enseñar en mi canal y así pues que los podáis ver un poquito en avance y conocer cuáles son esas novedades que nos trae la web de Zoeva que ya sabéis que últimamente se está expandiendo un montón. Y bueno, en este caso lo que han hecho ha sido lanzar 6 barras de labios que, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de probar 2 de ellas y comentaros, son 6 barras de labios que van desde el color rojo más intenso hasta los tonos nude. Sí que es una gama bastante corta de colores, pero digamos que son colores que están bastante en tendencia y que creo yo que nunca van a pasar de moda, ¿de acuerdo? Ahora mismo llevo uno de ellos y nada, os comento un poquito por encima las características de los labiales, ¿de acuerdo? Bien, los labiales vienen así en este envase de cartón metalizado, en un color gris metalizado o, sí, cromo metalizado y tal. Y la verdad es que es muy bonito, muy elegante con el logo de Zoeva, con el número de labial, ¿ves? Yo tengo aquí el 2 y tengo el 5. Y bueno, pues en los laterales nos indica un poco las características del producto. En el otro lado viene el logo de Zoeva y en la parte posterior viene lo de siempre, la lista de ingredientes con el código de barras y la caducidad que son 36 meses de estas barras de labios. Antes de seguir, quiero deciros que el precio no os lo puedo adelantar porque no me venía ni en la nota de prensa y todavía tampoco está en la página web, pero conociendo a Zoeva va a ser un precio bastante económico, yo creo que no supere los 7 euros, creo yo. Y bueno, pues vamos a enseñaros el packaging por dentro, que es de color rosa, ¿vale? Está muy chulo, la verdad. Y las barras de labios son así redondeadas con la parte de arriba y la de abajo totalmente chatas. El logo de Zoeva he puesto dos veces y aquí podemos comprobar que es un color gris metalizado más mate y tiene aquí, como podéis comprobar, digamos la frase de Zoeva, que es color love makeup, también en ambos lados, ¿vale? Abajo nos pone el color, este por ejemplo es el 05 que es el floral crown, que es el que llevo puesto y la barra de labios pues en concreto viene a ser así, traen, a ver cuántos miligramos, pone que trae 3,8 gramos y la verdad es que es súper chulo, este color es súper bonito. Y lo que más me ha gustado de los envases es que tienen cierre de imán. ¿Lo veis? Es un imán que tiene en ambas bases del envase metalizado y hace, ¿lo veis? El efecto de imán, con lo cual va fenomenal porque sabemos que no se nos va a abrir dentro del bolso para nada. Bien, yo ya os digo que tengo el tono 05 y el 02, os he grabado unas imágenes para que veáis a continuación estos colores y quiero relataros un poco la lista de ingredientes y composición para que sepáis un poco cómo son. Bien, estos labiales son libres totalmente de ingredientes derivados de animales, ¿vale? Totalmente libre de parabenos y totalmente libre de fetalates, ¿de acuerdo? Luego, comentaros que su fórmula es una fórmula que es de larga duración, que es muy cremosa, que es súper hidratante y que además tiene una pigmentación altísima, cubre muy muy bien el labio con una sola pasada, está muy bien de pigmentación, pero yo lo veo demasiado cremoso. A lo mejor es que me he habituado ya a las barras de labios de texturas más mates, pero los veo excesivamente cremosos. Y si te das dos pasadas o incluso tres, a veces notas como que te son un poco pastositos. No sé yo si es debido al calor que está haciendo ahora o si es por la formulación. De todos modos, ya los probaré también más avanzado septiembre, más avanzado digamos el otoño, para ver si con otras temperaturas digamos que me resulta la fórmula menos pegajosa. No, es que no es pegajoso, no es la palabra pegajosa, es que es bastante cremoso, muy cremoso, ¿vale? Entonces, vamos a ver conforme va avanzando digamos la temporada de otoño, a ver cómo me van sentando, porque ya os digo que la primera impresión que tengo es que son extremadamente cremosos, ¿de acuerdo? Bien, está enriquecido con hiedra, con malva y con flor de saúco. Es una fórmula totalmente vegana, así es que es ideal para aquellas personas pues que huyen de utilizar productos que, pues como todos, ¿no? Que últimamente ya vamos mirando que todos los productos cosméticos pues sean respetuosos con el medio ambiente, que no utilicen componentes derivados de animales o que testen animales, etcétera, etcétera, ¿vale? Es algo realmente bastante imposible hoy en día, pero gracias a estas marcas está más al alcance de nuestra mano poder utilizar productos de maquillaje totalmente respetuosos con la naturaleza, ¿de acuerdo? Bien, pues sin nada más os enseño los swatches con estas imágenes. Este que estáis viendo aquí es el tono 02 que se llama Faith and Love y es un tono nude rosado con un subtono algo amarronado, muy color labio, muy muy natural, es un nude muy natural y la verdad es que es bastante ponible para diario, para todos los días, incluso looks de noche con unos ojos muy muy potentes. La verdad es que es un color muy versátil que creo que tiene que favorecer muy bien a todo el mundo, menos a las pieles extremadamente morenas y, bueno, lo veo un color todoterreno para cualquier ocasión y un fondo de maquillaje ideal para tenerlo en nuestro tocador, ¿no? Para barra de labios, pues, de diario, de uso diario. El siguiente tono es el número 5, es el Floral Crown, que como estáis viendo en las imágenes, es un tono rosado con una base coral muy muy intenso, no sé si en la imagen podréis captar que es bastante impactante, es un color muy vibrante y la cobertura, como veis, es extraordinaria. Es un color súper veraniego, es un color rosa coral, pero más tirando al rosa que considero que es muy muy de tendencia, está muy de tendencia y, como podéis comprobar, es un labial que queda precioso en los labios. Bueno, pues como habéis visto en las imágenes, yo me lo he aplicado, me he aplicado, perdón, estos labiales, con el pincel 330 de Zoeva, que me lo han enviado también para que os lo enseñe. Es un pincel que está bastante bien para aplicar, como habéis visto, muy fácilmente, incluso perfilar el labio, ya que tiene, pues, una lengua de gato muy muy estrechita, la forma es bastante estrechita, no es redondeado, sino que es plano por el costado y la verdad es que facilita mucho el perfilado del labio en la V del labio, ¿vale? En la V o en el arco de cupido, como lo queráis llamar, ¿vale? La verdad es que me ha gustado bastante, es de pelo sintético, creo que es vegano y la verdad es que muy muy bien. Y luego también habéis visto que me han enviado también un espejo que realmente no sé si está disponible en la web, que es este espejito de aquí de plástico con el logo de Zoeva y, pues, no quiero deslumbraros mucho, pero tiene un espejo de aumento en la parte baja y en la parte alta, pues, un aumento normal y lo que más me ha gustado fue el mensaje que pone que dice You're Beautiful. Bien, pues esas son las novedades que trae Zoeva para ahora, para el 4 de agosto, recuerdo que estará disponible a partir de esa fecha en la página web y, bueno, no sé si otras páginas españolas como Maquillalia, que normalmente suele tener también Zoeva, la va a distribuir, no lo tengo seguro, pero, bueno, aquí os muestro un adelanto de estas dos, que son las que tengo yo, hay muchos otros colores, si queréis, pues, es el 4 de agosto, meteros en la web y así podréis, pues, nada, pegar un vistazo a los colores que han sacado, ¿de acuerdo? Pues, nada, me despido por hoy, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta luego, chao.